muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo al canal hoy vamos a ver un jueguecillo de cubait que antes que nada muchísimas gracias por facilitarme el código vamos a ver will dog es un tipo shooter retro en 2d en plan saltar chutar y tal es un platino muy muy fácil y más después de esta última actualización porque yo lo estaba jugando antes de la actualización y tenía que reiniciar la misión completa creo que recorda que son cinco misiones las que tiene que pasar básicamente lo que tenéis que hacer es pasar el juego y bueno decirlo que si os gusta el contenido podéis darle a like suscribiros y todas esas cosas que ayudan muchísimo al canal y que son totalmente gratis y ahora lo dicho os dejo con él con el guardrao con el guardro con el camino como lo queráis llamar completo vale es una hora y media aproximadamente lo que va a durar el platino y ahora con la nueva actualización que precisamente la han metido hoy tenemos continúes así que antiguamente cuando moríamos teníamos que comenzar la misión desde el principio pero ahora simplemente reiniciamos desde el último punto de guardado así que mucho más fácil todavía así que bueno ahora os dejo con él con el guardrao os dejo con el camino os dejo con el vídeo completo y espero que os guste y si os gusta por lo dicho darle a like compartir suscribiros que es totalmente gratis y ayudamos muchísimo al canal así que ahora a disfrutar del vídeo y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.